cuando hablamos de experiencia entonces ahora sí empezamos a entender al customer centric como un elemento central digamos al cliente con un elemento central el cliente se vuelve el centro pero se basa en una relación que tiene que ver con una calidad de servicio pasado en la entrega cuando tú coges todos estos elementos entiendes que en la suma de estos nos permiten tener una experiencia positiva entonces y que es el customer centric es básicamente esa experiencia que podemos llegar a hacer tener o llegamos a tener con el cliente pero pensando desde cómo embalamos los productos como despachamos los productos cuáles son esas soluciones elegidas puntualmente para distribuir en cuanto a modos tiempos y costos básicamente entonces entendemos que el cliente se volvió el centro de nosotros pero como experiencia para ellos y para nosotros es fundamental que tengas buena experiencia y que la experiencia sea el efecto que te genera una recompra trabajar con la experiencia del cliente hacer un método de entrega que lo puede hacer cualquiera digámoslo así de alguna manera si me das una dirección pongo en google maps y seguramente llego y la entrego pero que la entrega sea a tiempo que la entrega sea en la forma adecuada con los productos adecuados y adicionalmente que el momento de la entrega es una entrega que sea agradable para nosotros eso es fundamental y por ello creo que nosotros vemos y nos sentimos diferentes en el mercado es trabajar a la interna en entender la cultura de la experiencia en trabajar en cultura de experiencia en hacerles entender que el cliente es lo más importante pero no porque el cliente es más importante sino porque tiene una expectativa que nosotros tenemos que satisfacerla entonces el customer centric se vuelve súper importante porque se vuelve el ojo del huracán y ese es el desafío más importante dentro de este cambio de modelo que la gente entienda que este es un modo de vida que es un modo de ser dentro de la organización y por ende debe ser transmitido para nosotros portal de experiencia el app 360 que te permiten tracking seguimiento reprogramaciones cambios de dirección son importantes porque te permiten una autogestión para nosotros son herramientas que estamos usando desde hace muchos años atrás y para este año nosotros ya estamos implementando herramientas de omnicanal 100% con body chat chat whatsapp básicamente que te permite también acelerar los procesos de atención y reducir costos de cara también al costo de la experiencia al gestionar esa experiencia al gestionar esa experiencia cuando nuestros clientes empezamos a percibir que ahora hay un centro de atención especializado que cuando llama cualquier persona no Juanito ni Pedro ni María sino el centro de atención especializado me da respuesta ya es un punto donde se sienten diferentes y se sienten más bien personalizadas en la solución y más no en la gestión porque si no llamo a Juan no me resuelve pero llamo al centro de atención y me resuelve nosotros creciendo un crecimiento más o menos del 30% el año anterior y estén venimos a un ritmo parecido y definitivamente ese es para nosotros uno de los termómetros más importantes de retención de clientes obviamente que no se han ido y de satisfacción porque siguen apostando con nosotros su crecimiento y no te comparten no te comparten en mínima cantidad digamos no siempre estás como creciendo a nivel orgánico y todos los clientes y todos los clientes nuevos que se han sumado yo creo que ese es para nosotros el principal indicador definitivamente mientras nosotros lleguemos a un nivel de eficiencia en la efectividad de entrega en primera visita vamos a lograr digamos un nivel de satisfacción muy alto en cuanto a la industria y segundo en la medida en la que solucionemos cualquier traspié contratiempo novedad o reclamo de una nueva entrega en el menor tiempo yo creo que eso va a marcar definitivamente un cambio sustancial en la industria yo creo que ese es uno de los puntos más importantes para nosotros en visión a largo plazo que la atención sea más eficiente basado en tecnología eso es súper crítico si lo hacemos integral y yo creo que a largo plazo las promesas de las plataformas o las promesas de las grandes tiendas o de los salers digamos en general deben ser como realistas también basados en toda la cadena porque demoramos mucho en piquear demoramos mucho en el almacén demoramos mucho en validar los pagos y luego a la última milla tiene que correr o al revés hicimos todo perfecto y la última milla demoró digamos entonces en la medida en que la cadena sea eficiente yo creo que vamos a tener mejor experiencia si te interesa ver más vídeos como este suscríbete al canal de la cámara peruana de comercio electrónico y activa la campanita para no perderte el siguiente